Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, tercera semana de abril, del 15 al 21 inclusive, así que bueno, vamos a ver las energías de tu ex. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja Raider White, los cercanos mayores Rosa Cruz en este caso. Desplegamos toda la lectura con baraja holograma Raider White y sacamos cuatro consejos del tarot Ojo Zen. Vamos a usar más Ojo Zen esta vez, ¿sí? Quiere ver bien la energía de esta semana. Así que bueno, Géminis, vamos a empezar, ¿bien? Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, como siempre digo. Conectada con el mensaje del tarot que bueno, se adecua a la situación que está pasando, a lo que va con vos y lo demás vuelve al universo porque es para otros Géminianos. Géminianos, te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, te lo voy a pinchar ahí arriba si podés acceder cuando quieras. Igual también lo tenés al final de la lectura. Y si tu luna y ascendente son Géminis, este vídeo es para vos. Puedes sacar la primera que es la que me llamó la atención. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y qué hará al respecto. Muy bien. Bueno, ya con esas tres cartas tengo prácticamente toda la lectura resuelta. Vamos a sacar ahora las que sigan. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas Géminis. Actives la campanita de YouTube, te avisa cuando estoy online o cuando subo el vídeo semanal. Compartí algún amigo Géminiano o Géminiana que tengas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Ok, Géminis. Muy bien, empezamos para arriba. ¿Qué siente? Bueno, mirá, salieron todas invertidas, pero creo que conviene que estén invertidas, ¿eh? Es lo primero que voy a decir. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno. Sacamos ahora las cuatro cartas de hoyos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Explotaron. Ok. La mente. La pena. El avance y la celebración. Qué buenas cartas. Las dejamos en un costado y después las miramos. Géminis. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación. Voy a acomodar un poquito más las cartas. Igualmente las voy a nombrar a todas. Creo que la energía predominante de esta lectura es las ganas que esta persona tiene de... Claramente un avance, ¿sí? De que las cosas se muevan. De que vuelvan a conectar. Que vuelvan a estar en la misma sintonía y vibración. Bueno, claramente se nota que espiritualmente hablando hay una gran conexión, ¿sí? Ok. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la estrella, acompañado de lo que es el arcano mayor de la fuerza, el loco, la torre y el cinco, perdón, el ocho de copas invertido, ¿sí? Todas invertidas en las cartas, ¿bien? Primero y principal, cuando sale un arcano mayor, la estrella en el área del corazón. Esta carta indica que esta persona no ha perdido la fe, ¿sí? Al contrario, la recobró. No sé qué pasó últimamente. Géminis, si estás teniendo ya contacto con tu ex, pero si lo estás teniendo, iniciando el contacto, se ve que retomó la fe con todas sus fuerzas, ¿sí? Esta persona no dejó de tener sentimientos, nunca. Ok. Al salirme estas cartas invertidas, yo te digo que es mucho mejor, porque por ejemplo la torre. La torre es una carta re negativa que cuando te sale es el final de algo. ¿Sí? Es despegarse de eso, es sacarlo, pasar página. Y al salirme invertido, estamos viendo que esta persona sabe que el pasado terminó bien, pero quiere una nueva chance, todo nuevo, de raíz, ¿sí? Está juntando sus fuerzas, está midiéndose para no tirarse a la pileta, porque si fuera por él o por ella, ya hace rato que estarían juntos. Y bueno, la carta del 9, el 8 de copas habla mucho de cuando una persona se aleja de sus sentimientos, porque no queda otro, porque la situación lo requiere así. Y al salirme invertido me está hablando que hay un acercamiento entre ustedes, por eso mismo antes les comenté si ellas tenían conexión con esta persona, porque acá hablo mucho de dos personas que, bueno, ahora claramente no se pueden ver, pero que han tenido su conexión, ¿ok? Y bueno, se ve un corazón que me dejó todo al universo que se haga cargo, porque sabe que en algún momento van a volver a conectar, está súper claro. En cuanto a los pensamientos, Géminis, me sale el arcano mayor del carro acompañado de la luna, el diablo y el dos de copas, ¿ok? Yo creo que Géminis, tu ex, no tiene las ideas súper claras, ¿sí? Cree que hay algo oculto, cree que las cosas no están 100% dadas como se las transmitís, tiene dudas de que solo sea una atracción sexual lo que vos sentís, o un interés económico, pero bueno, hay algo que no les cierra, porque la carta de la luna acompañada del diablo me habla de cuando ya pensás que la otra persona es tramposa, ¿sí? Pero bueno, yo creo que esta persona, los sentimientos que tiene son elevados, porque si no, uno nadie va a dejar que la otra persona manipule, o bueno, haga lo que quiera su antojo, ¿sí? Yo creo que, bueno, esta persona claramente o tiene esa duda o siente que en el pasado fue así, ¿ok? El carro habla mucho sobre mantener el control de los pensamientos y separar pensamientos de emocionalidad, yo creo que es una persona que en este momento está muy controlada y que, bueno, todo esto del distanciamiento que tuvieron hizo que bajara, bajara muchos, muchos cambios. Igualmente te sigue eligiendo como mujer, como hombre, te sigue eligiendo. Al salirme al dos de copas, acá estamos viendo una pareja en realidad que entrega de manera recíproca, así que yo creo que en su mente él por momentos tiene estas dudas, él o ella, y por momentos piensa que está todo bien, que entre ustedes están en la misma sintonía, misma vibración, ¿sí? En cuanto a las acciones, me sale la emperatriz, el tres de espadas, el mago invertido y la reina de bastos invertida. Esta persona tiene, quiere un accionar con vos, pero se siente dolida aún, yo creo que acá hay dolor, y si no hay dolor hay pensamientos raros en su mente, como que las cosas no le cierran, como que no estás segura si vos quizás pasaste página de otra persona, o si pasaste página de él o de ella, hay mucha confusión, ¿sí? Y eso, esa confusión trae a su accionar, ¿bien? Yo creo que esta persona claramente está queriendo encarar todo con mucha originalidad, está queriendo moverse de manera creativa para poder reconquistarte de una manera quizás diferente, como ustedes conectaron en su momento, y creo que eso es lo que va a dar el plus a lo de ustedes, a lo que se geste. Si todavía no tuviste conexión con tu ex, nada, ni un mensaje, ni nada, ni un me gusta, ¿sí? Cero, hay contacto cero entre ustedes. Yo creo que esta persona tiene que ordenar sus pensamientos, tiene pensamientos que son muy negativos, ¿sí? Y hasta que no los positivice, no va a tener ganas de accionar. Y la única carta de acción me sale invertida. Si están conectados, no están hablando, ya tienen una conexión, yo creo que, bueno, esta persona claramente muy pronto te va a pedir algún tipo de explicación, o va a querer como dejar las cosas más en claro, podría decirse, porque eso es lo que yo también veo en estas cartas, como que quiere tener las cosas más en claro, ¿sí? Bien. También le sale la carta de la pasión, o sea, el diablo también habla mucho de las pasiones, de los deseos, y que, bueno, también puede ser que esta persona tenga muchas ganas de tener intimidad, o de que haya un encuentro de intimidad, ¿sí? Que, bueno, se tendrá que quedar con las ganas, supongo. Por lo menos hasta que pase todo este tema. Bueno, en fin. Claramente, bueno, tiene ganas, pero es como que las cosas todavía no se van a poder dar. Bien. Vamos a ver las cartas O. Yo sé. La celebración. El avance, la pena y la mente. Bueno, acá me sale, por eso lo voy a dividir en dos situaciones. Si te separaste hace poco, y están como las cosas ahí todavía muy latentes, esta persona está muy triste, ¿sí? Así que hay que esperar que fluya un poco más de tiempo, que barra un poco el agua luego. Las situaciones que, bueno, es muy probable que se hayan dado de muy mala manera, ¿sí? Si ya es un tiempo que estás separado, separada, y no tenés conexión, creo que esta persona va a hacer un avance. Va a hacer un avance, se va a mover con mucha creatividad. Me sale acá otro 3D. Va a lograr sortear todo esto y va a haber celebración, van a pasarla bien. Creo que veo eso muy positivo, veo mucha positiva. O sea, yo creo que esta lectura más que nada dice que, sí, hace mucho tiempo que no ves a esta persona, que las cosas fluyan en algún momento, van a conectar, supongo. Porque hay cartas de sentimientos lindos de esta persona hacia vos. Pero está más orientada a alguien que ya tiene conexión la lectura. Así que, si tenés conexión con esta persona, va a haber celebración muy pronto. Creo que acá hay muy buena onda de parte de los dos. Y tienen una madurez mental y espiritual muy elevada, que claramente va a permitir que las cosas se dan de manera más tranquila y que fluyan y, bueno, y que le pongan mucha onda de positivismo a la relación o a lo nuevo que construyan, ¿sí? Si estás esperando que esta persona te hable, se dirija a vos, yo creo, Géminis, que por esta semana las cosas van a estar ahí. Súper tranqui, súper tranqui. Si tenés contacto, vas a seguir teniendo contacto. Y si no tenés contacto, no veo opción de contacto tampoco, ¿bien? Súper tranqui. Sí, se ve que están los dos claramente creciendo en el camino espiritual y eso está buenísimo porque esta situación creo que a muchas personas les sirvió muchísimo para avanzar en la vida y dejar en el pasado todo lo que sirvió de barrera y, bueno, a futuro con otro ímpetu, con otras ganas de seguir adelante. Estoy en una persona, en cuanto a tu ex, no dije los signos involucrados. Ay, como me acordé qué suerte. Bueno, a ver, veo muchos signos de agua, así que cáncer, escorpio, piscis, tauro, capricornio, géminis, 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 leo, escorpio, ya dije, aries. Bueno, igual con que seas géminis ya, todo esto que dije es para vos, ¿sí? Así que, bueno, géminis, paciencia, que las cosas van a ir a tiempo divino, pero se están abriendo varios caminos de comunicación que yo supongo que ya la semana que viene se tiene que haber algún movimiento más copado, unas cartas más de accionar. Acá hay un avance que está muy bueno, ¿sí? Así que vamos a esperar que esta persona se anime y aparezca, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like, dejame tu comentario, géminis. Me encanta leer los comentarios que me dejan, trato de contestar y, bueno, siempre pongo ahí un corazoncito que lo leí, que quedó, que claramente lo leí. Si tiene mala onda el mensaje lo borra enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Muy prontito voy a hacer un vivo, así que activate la campanita si YouTube te avisa cuando estoy ahí haciendo el streaming, trato de un vivo. Así que, bueno, géminis, te mando un beso enorme y muy prontito subo otro video de expareja. Ya estamos terminando la tercera semana, ¿sí? Del 15 al 21 inclusive. Un beso grande, géminis. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!